Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, César Montes, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Edson Álvarez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Luis Chávez, Andrés Guardado, Erick Gutiérrez, Héctor Herrera, Diego Lainez, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Erick Sánchez, Jesús Manuel Corona, Rogelio Funes Mori, Santiago Jiménez, Raúl Jiménez, Irvin Lozano, Henry Martín, Alexis Vega.